Quien a un enemigo deja libre es en efecto necio, cuando fue perdición de hermano. Yo solo sería señor del oro encadenado, si mi espada empuñada lo hubiera ganado. Hola romanos, hoy voy a hablar sobre la leyenda de Sigur y Gudrun de J.R.R. Tolkien. Este es uno de los varios libros póstumos de Tolkien que fueron publicados por su hijo menor Christopher Tolkien hasta su muerte en el año 2020. Este libro en específico se publicó en el año 2009 y curiosamente Christopher Tolkien llegó a decir públicamente que creía que los fans de El Señor de los Anillos no les iba a gustar este libro, pero que los fans en general de toda la obra de J.R.R. Tolkien quizás sí les interesaría bastante. Y bueno, yo todavía no he leído El Señor de los Anillos para sorpresa de muchos de ustedes, pero sí he leído otras obras de Tolkien como Robert Andom o El Hobbit. Así que más o menos estando familiarizado con el inicio de la Tierra Media y con obras de Tolkien que no se relacionan con este universo, pues en general a mí me gustó La leyenda de Sigur y Gudrun. Hace unos pocos días leí La caída de Arturo, que es otro poema de Tolkien publicado póstumamente. Y La caída de Arturo es un buen libro, pero como que se me hizo demasiado pesado. La leyenda de Sigur y Gudrun también es un poco pesada, pero esta sí me gustó un poco más, la disfruté más. Y eso que este libro me tardé más días en leerlo que La caída de Arturo. La leyenda de Sigur y Gudrun trata básicamente de dos historias distintas. Eso debido a que el libro consta de dos poemas extensos divididos en varios cantos. El primer poema trata la vida del héroe nórdico Sigurd, conocido por haberse enfrentado a varios enemigos, entre ellos el dragón Fafnir. Y el segundo poema narra la vida después de la tragedia que le pasa a Sigurd. Se centra en Gudrun, quien nunca se especifica del todo si era pareja o no de Sigurd. Pero lo que sí sabemos a lo largo de este segundo poema es que ella está muy afectada por la muerte de Sigurd. Y a lo largo de este poema se va analizando la pena de ella y cómo se enfrenta a los demás dioses nórdicos mientras va superando la tragedia de Sigurd. Algo que yo siempre he amado de la prosa de J.R.R. Tolkien es que por lo general su prosa es bastante elegante. Pero, como poeta, debo decir que los poemas de la leyenda de Sigurd y Gudrun no parecieran ser del siglo XX, porque están escritos con una elegancia y misticismos comparables a cualquier texto antiguo como la leyenda de Gilgamesh. Es como si el lector estuviera sentado cerca de una hoguera y Tolkien fuera su abuelo contándole un cuento de dioses, guerras y dragones. Desde el primer verso se transmite esa sensación de estar contando una leyenda antigua. Así es como empieza el primer poema. Hubo una edad antigua donde había vacío. No había arena ni mar ni olas bulliciosas. Sin forjar estaba la tierra, sin techo el cielo. Un abismo bostezaba y no había ni una brisa de hierba. Los grandes dioses entonces iniciaron su tarea. El maravilloso mundo construyeron bien. Del sur el sol. De los mares surgidos iluminó la hierba verde por la mañana. El libro transmite en todo momento la virilidad propia de los héroes nórdicos, junto con la valentía de personajes femeninos como puede ser Gudrun en el primer poema. Pero pienso que también por momentos logras ver un rastro del lado sensible de estos personajes. En el campo de batalla son estoicos. Pero en la intimidad que pueda haber incluso dentro de los majestuosos palacios de Asgard, por ejemplo, se siente la admiración de Sigurd hacia su difunto padre Sigmund o la tristeza eterna de Gudrun. Esto ya en el segundo poema. La idea de humanizar a un héroe me recuerda bastante a la trilogía The Reckoners de Brandon Sanderson, donde mientras algunos héroes cedían a la oscuridad, otros se aferraban a lo poco que les quedaba de humanidad a través de sus recuerdos o vanos intentos de formar una amistad con David Charleston. Debido al ritmo de los versos que ocasiona que cada estrofa tenga versos de pocas palabras, Tolkien no llega a ser muy específico con los detalles de las batallas, lo cual es un pequeño punto en contra. La verdad que a mí me hubiera gustado saber en detalle sobre los enfrentamientos, pero aún así en todo momento se transmite la importancia de la guerra para estos grandes soldados vikingos. En general, la leyenda de Sigurd y Gudrun se trata de una obra de Tolkien que se aleja por completo de la Tierra Media, pero que se disfruta enormemente si a uno le interesa la mitología nórdica. Es una obra que en todo momento se siente como un gran cuento antiguo relatado por grandes sabios de aquellos que transmitían oralmente sus conocimientos. Esas típicas historias de guerreros, de dragones y esas clásicas tramas que siempre acababan con el bien derrotando al mal. Abajo en la descripción les dejo mi Instagram y mi Goodreads, suscríbanse para más contenido y... ¡Adiós!